... Bien amigos, nos encontramos en este día de campo en Estancia de la Josefina, por parte de Estancias y Cabañas Lilas, este establecimiento es una suerte de banco de pruebas, donde justamente se prueban, se evalúan, se testean los reproductores ya soberbios de la centenaria marca de las Lilas. Vamos a conversar ahora con Gabriel Otero, ingeniero agrónomo pero especialista en lo que es la genética bovina para carne y en esta introducción, Gabriel, inicialmente no puedo no felicitarte por todo lo que hemos visto aquí en este día. Gracias por las felicitaciones, gracias por acompañarnos como siempre y gracias por lo de los soberbios toros, es lo que buscamos un poco, tener buenos animales. La verdad que hemos visto unos rodeos parejos, realmente llamativa cantidad de vientres, de gran uniformidad y yo creo que está a la vista, ¿no? Seguramente los números van a corroborar todo esto, Gabriel, y esa es la parte que más te toca, diría. Y sí, como siempre venimos hablando, las Lilas hace mejora genética en poblaciones, busca tener un rodeo homogéneo, un biotipo adaptado a diferentes ambientes y creo que luego hoy con los 3.000 vientres que vimos, desde vacas adultas, preñadas por IATF hasta las terneras recién destetadas, vemos un biotipo, una calidad racial, sin olvidarnos que es un animal que tiene que producir carne. Cuando producimos carne hay que medir para ver qué estamos produciendo y cómo seguir mejorando día a día. Creo que la gran virtud, como vos decías recién, es un banco de pruebas, allá donde más metemos pruebas con diferentes toros, con diferentes formas de inseminar, busca siempre estar mejorando, y no solo la genética, sino la producción que es el objetivo final. La genética, con el manejo y con la nutrición, lo que buscamos es mayor producción y año a año estamos logrando mayor producción de kilos de carne acá en la Josefina y en las diferentes estancias. Creo que la empresa tiene la virtud de ser una productora, generadora y multiplicadora de la genética. El objetivo de esta estancia es la producción de toros, pero siempre somos, en el fin, en la producción de carne. Creemos que con esta apertura de las exportaciones, la calidad de carne va a ser más apreciada de lo que es aún. Creo que con los mercados nuevos de Estados Unidos, Canadá, que van a empezar a pagar ese plus por la calidad de carne, va a ser aún más valorada la genética de las lilas. Estamos en una zona ganadera como agricultura, y realmente se hace de todo un poco, 50% y 50%, y bueno, la estamos peleando siempre con la ganadería como también la agricultura. Ahora, Gaspar, menos mal que han decidido diversificar, ¿no? Ni una cosa ni la otra, las dos. Correcto, yo creo que sí, nuestra posición siempre fue un equilibrio. Ganadería, agricultura, siempre, y... Afirmándonos en decir, bueno, un año la agricultura no anduvo, pero continuamos y anduvo la ganadería, y bueno, una cosa ayuda a la otra, ¿no? Y continuamos con la misma explotación. Enseguida nomás llegó la agricultura de precisión, y la mayoría de los productores agrícolas se adhirieron, ¿no?, a estos sistemas modernos, donde fundamentalmente se trata de la medición y de la incorporación de algún tipo de maquinaria, pero fundamentalmente el uso del ingenio. ¿Y cómo se iba a aplicar esto a la ganadería? Sin embargo, hoy yo creo que es imprescindible, ¿no?, ser un buen ganadero, usar cierta precisión, usar datos y medir. Exacto, yo creo que es muy buena pregunta. El tema hoy en la ganadería es como la agricultura, donde uno trata de hacer las cosas lo mejor posible para que salga rentable, y bueno, estamos trabajando día a día hoy y poniéndonos, digamos, bien en línea donde, digamos, la tecnología avanza y uno trabaja sobre eso. Este campo, la Josefina, que pertenece a la empresa desde el año 2008, probamos nosotros toda nuestra batería de toros del centro de inseminación de Dugan, para tener respuestas acertadas para nuestros clientes que usan masivamente nuestros toros del centro, ¿no? Ahora bien, Fermín, claro, llegás aquí y te encontrás con esto, ¿no? Es justamente la esperación de esa genética seleccionada y tu conformidad con respecto a esto, tu opinión como profesional veterinario y asesor de cabañas. Como ese, bueno, estamos también acá justo un lote de pole hereford de muy buena confección, porque un hereford bien moderado, con muy buena expresión racial, con un biotipo bien, bien carnicero, y sobre todo con un frame y con una estructura mediana, que es lo que se necesita hoy en los campos ganaderos, ¿no? Bueno, si bien tenemos posibilidades a partir de estos nuevos aires de la ganadería de exportar, y para eso vamos a necesitar un novillo con más kilos, para nada tenemos que perder la moderación en el tamaño, porque tenemos que pensar que los novillos de exportación salen de vientres, de vientres que tienen que estar en condiciones muchas veces de campo bien pastoril, bien marginal, a veces hasta de monte, y ahí necesitamos moderación en el tamaño corporal, en achicar y mantener a raya el costo de mantenimiento de nuestros vientres, sin prejuicio de que podamos agregar un montón de kilos más con sistemas de alimentación en el novillo, ¿no? Para acelerar y para lograr los kilos que necesita, para el consumo interno y para la exportación, por supuesto, ¿no? Mirándolos, realmente uno piensa, Fermín, en una alimentación enteramente pastoril, ¿no? Con semejante arco de costilla. Sí, la genética de las lilas siempre ha puesto foco en la ganadería pastoril. Definitivamente el arco de costilla es una región del animal que tiene que tener un desarrollo importante para poder poner volumen de forraje, que muchas veces no tiene para nada la digestibilidad que buscamos. Forrajes burdos, forrajes groseros, pero si no hay una verdadera cuba de fermentación en nuestras vacas, en nuestros toros, donde se pueda digerir y aprovechar eso, estamos agarrando el camino. Entonces, la costilla, la profundidad corporal a nivel del tronco y las características de fácil engrasamiento son prioritarias en las lilas. Estamos viendo también una raza del cual hacemos muchísimo encapié en la circunferencia escrotaria, en la aptitud materna. Corrigiendo el frame, un poco de la aptitud materna ya se logra, pero poniendo foco también en las herramientas modernas de selección, como los EPD que venimos usando de hace tantos años, uno logra aumentos de peso, aumentos de crecimiento y, por supuesto, estabilidad materna que te comento, ¿no? O sea, no hay una receta, no hay una sola línea genética que pueda abarcar todo. Ese es nuestro desafío, ese es el desafío que le transmitimos a nuestro equipo de distribuidores de semen, que el consejo oportuno, que el asesoramiento directo, personalizado, lleva gran beneficio y lleva al éxito de esa explotación. Pero definitivamente líneas que tengan facilidad de parto, líneas que produzcan vientres de bajo costo de mantenimiento, que tengan la leche suficiente. La producción de leche excesiva también es contraproducente. Una vaca lechera. Exactamente. La vaca lechera es una vaca que produce mucha leche, es realmente un auto Fórmula 1. Necesita un carburador que tiene que estar muy bien alimentado. Y muchas veces ese alimento o es costoso o no está muchas veces disponible por nuestros avatares climáticos, con los cuales, de vuelta, poner foco en una vaca de bajo mantenimiento y para eso también la producción lechera tiene que estar lo suficientemente medida y no pasarnos de largo con eso, porque si no, las vacas cuando tienen restricciones alimentarias siguen, por su nobleza, generando la leche para su cría. Es natural, es la sobrevivencia de cualquier especie, pero si le echa una llave, y a veces una llave con varios candados, a otra glándula importante que es el ovario, y ya no se queda preñada. Entonces, de pronto, no nos interesa un súper ternero al destete, pero año por medio, sino un ternero con suficiente crecimiento, pero todos los años, porque ella cría al de ella y se está nuevamente preñada. Ese círculo virtuoso de la ganadería solo se puede lograr con vientres que tengan bajo costo de mantenimiento y que estén adaptados al medio ambiente que les toque actuar.